Muy buenos días y bienvenidos al canal de Bepau Sistemas Soy Tania y en este vídeo os traemos al Samsung Galaxy S23 recién salido del horno ¿Quieres saberlo todo sobre él? Pues quédate y te lo cuento, empezamos Bueno y vamos a conocer el contenido de esta caja Caja que por cierto es muy slim, lo que ya nos da la pista de que no tenemos fuente de alimentación Lo que si tenemos es el teléfono, menos mal, tenemos el punchy, tenemos el papeleo Y el cablecito de carga y datos que es USB-C en los dos extremos Cuando abrimos el teléfono por primera vez nos encontramos que viene con una capita protectora de plástico Aquí abajo tenemos unos simbolitos, esto quiere decir que el punchy se mete por aquí Para sacar la bandeja y no por aquí, que esto es un micrófono Con esto hay que tener mucho cuidado Bueno pues vamos a conocerlo físicamente que es uno de los aspectos mejor valorado por muchos usuarios Con esto me refiero a su reducido tamaño y a su reducido peso Solamente pesa 168 gramos y con un tamaño tan pequeño tenemos características muy top Tenemos un teléfono fabricado en cristal y metal con una pantalla de 6,1 pulgadas AMOLED con resolución Full HD, 120 Hz de frecuencia de refresco, 1750 nits de brillo y 240 Hz de muestreo táctil La cámara selfie la tenemos incrustada aquí arriba y aquí encima casi imperceptible está el auricular Si le damos la vuelta encontramos el módulo de cámaras que la verdad es que es muy elegante Sobresale un poquito pero tiene un diseño clásico Por detrás tenemos material el cristal con una terminación opaca y es de color crema También lo podemos encontrar en negro, en verde y lavanda Y Samsung de manera exclusiva ofrece dos colores más bajo pedido que son el grafito y el lima Los cantos son metálicos y tienen el tono del teléfono, en este caso pues un tono crema En el canto superior es donde tenemos un micrófono, por el canto derecho botonera de volumen y botón de power Por el canto de abajo encontramos el altavoz que se oye así de bien Además del altavoz encontramos dos micrófonos, el puerto USB-C de carga y datos Y la ranura donde encontramos la bandeja para dos nano SIM Por el canto izquierdo nada, solamente una banda de conectividad que las tenemos todas alrededor del teléfono Y pasamos al apartado de las especificaciones técnicas Su procesador es de Qualcomm, es el Snapdragon 8 generación 2 for Galaxy Y su GPU es la Dreno 740 a 719 MHz Tenemos 8 GB de memoria RAM y en memoria de almacenamiento tenemos dos versiones 128 GB y 256 GB no ampliables en ninguno de los dos casos La batería son 3900 mAh que puede parecer justita, a ver no es una batería grande Pero tened en cuenta que tiene que alimentar menos pantalla Y luego además su procesador optimiza todo al máximo para gastar menos batería Pero rindiendo a tope Eso sí, tenemos carga rápida de hasta 25W En carga rápida la verdad es que se han quedado un poco escasos En seguridad tenemos desbloqueo por pin, desbloqueo por patrón, por contraseña Y datos biométricos son por cara y por huella Que funciona rapidísimo En conectividad inalámbrica tenemos Wifi AX, Bluetooth 5.3, 5G y NFC Y además cuenta con una resistencia IP68 Por lo que si se nos cae al agua de manera accidental A menos de un metro y medio de profundidad y menos de 30 minutos de duración De estar sumergido Probablemente esto se quede solamente en un susto Y digo si se nos cae porque esto no quiere decir que podamos estar echando fotos debajo del agua De hecho si se nos moja antes de pulsar cualquiera de sus botones tendríamos que secarlo muy bien Su sistema operativo es Android 13 bajo la capa de One UI 5.1 Y pasamos al apartado de fotografía y vídeo que creo que es donde se encuentra realmente la joya de la corona Tenemos un sensor por delante y tres por la parte trasera Vamos a conocer primero estos tres Su sensor principal tiene 50 megapíxeles Apertura 1.8 Y hace unas fotografías que son una maravilla Recoge mucha luz Lo que hace que la instantánea sea muy fiel a la realidad Con todos los detalles, colores, texturas, sombras, etc. Cuanto mejores sean las condiciones lumínicas Mejor saldrán las fotos evidentemente Aunque con poca luz hace un buen trabajo también Activará de forma automática el modo noche por lo que el disparo será largo para recoger más luz Podemos conseguir cosas muy chulas si jugamos con las luces y el enfoque Las fotos por defecto las hace a 12 megapíxeles Pero las podremos hacer a 50 si así lo ponemos en el modo profesional Y con el nuevo modo RAW que incorpora la nueva generación de S23 Podremos fotografiar el cielo de noche con el modo constelación Ahora bien, el tiempo de exposición es de 4 minutazos Las fotos que hagamos con este modo pesan bastante Ya que genera un archivo DNG Pero es porque recoge todos los detalles y son óptimas para editarlas con programas como Lightroom y Photoshop Incluso en la Store de Samsung tienes una versión especial para móvil de estas aplicaciones También tenemos el sensor ultra gran angular Es de 12 megapíxeles, apertura 2.2 Y está genial, me gusta mucho la calidad que tiene Y el resultado queda tanto en buenas condiciones lumínicas como de noche Ya que también tiene el modo noche Y eso nos ha gustado mucho El sensor teleobjetivo tiene 10 megapíxeles, apertura 2.4 Y posee un zoom óptico 3x Que nos acerca de manera real Pero también tiene un zoom hasta 30x En este caso lo hace de manera digital Pero también nos da muy buen resultado Vídeo pues más de lo mismo Una calidad muy buena Con buena luz Hace unos vídeos geniales Y además también tiene un buen autoenfoque Y bastante rápido Podremos grabar hasta en 8K a 30fps Y me ha sorprendido porque grabar a 4K no tengo la opción Y lo siguiente es Full HD tanto en 30 como en 60fps Posee un buen estabilizador como nos tiene acostumbrados Samsung Incluso grabando con el gran angular Tiene muchas funciones para nuestros vídeos Destacaré el modo director En el modo director está muy chulo porque tenemos activas las 3 cámaras traseras Y luego también la cámara selfie En realidad luego el vídeo no lo vamos a ver así Evidentemente Vamos a ver solamente las tomas Pero está muy chulo Pasamos a conocer ahora su cámara selfie Tiene 12 megapíxeles Apertura 2.2 Y los selfies que hace me encantan Tienen sus filtros, sus retoques Y una cosa que me ha gustado mucho Es que puedes cambiar el fondo en el modo retrato En vídeo retrato también tenemos esta opción Aunque con menos fondos, claro Pero el recorte lo hace mucho mejor para estar en movimiento Este está muy chulo Como veis el fondo es un rollazo Y si te gusta lo que estás viendo Ya sabes, suscríbete al canal Los juegos los mueve también muy bien Con mucha fluidez, buenos colores Y en definitiva No vas a tener ninguna limitación Bueno, sí, lo único que te puede limitar más en este aspecto Es la batería Que si le metemos un juego muy cañero Va a necesitar más energía En Antutu Benchmark Ha obtenido una puntuación de 1.186.470 Una cifra que está mejor que bien Bueno, pues ya hemos conocido al pequeño De la familia Samsung Galaxy S23 Un teléfono aplaudido por muchos usuarios de Android Ya que el tamaño pequeño siempre ha estado reñido con la potencia En este caso creo que han conseguido el equilibrio perfecto Cuéntanos lo que te ha parecido a ti en los comentarios Que te leemos Y danos un super like para saber que te ha gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!